Con un colorido desfile se conmemoró un aniversario más de la Revolución Mexicana en Juan Rodríguez Clara, encabezado por la alcaldesa Amanda Gasperín Dulvarela, acompañada de su comuna y el atleta paralímpico Rodríguez Clarense, Jesús Portugués Hernández. Desde muy temprana hora y a pesar de la lluvia, contingentes de todos los niveles educativos llenaron de color y algarabía las principales calles del municipio. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte de aplauso para ellos, por favor! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mirables maestros, es un gusto verlos desfilar, amigos todos, por supuesto. Gracias. Gracias. Y así es, aquí presente la tradicional cabalgata.